Ahora, con el gobierno de Francisco Barrios, querían liberar el transporte en todas las modalidades. Luchamos y le pedimos al licenciado Zapata que se una a nosotros, que nos apoye, que nos ayude, como lo hizo en 1992. Y todas las organizaciones saldremos adelante con todo el apoyo de todos los compañeros. Eso es lo que debemos de hacer. No se nos debe olvidar. El diputado de Estado, cuando querían se liberara el transporte, fue el entonces diputado Javier Porras. Hoy nos vamos al transporte. Él está en contra de nosotros y el pueblo. Él quiere liberar el transporte. Hoy sí, unidos, no lo va a lograr.